Presidente. Sin miedo a lo que diga su partido y con posición propia. En contra de la amnistía. Convencido de que en este tema el gobierno no acierta. Lo que va a ocurrir es que vamos a atropear la convivencia durante cuánto tiempo. Y es un toque de atención al PSOE y al expresidente Zapatero, ahora sí defensor de la amnistía y de cuya entrevista en Onda Cero hoy Felipe González estuvo así dependiente. Pues si hay que cambiar de opinión, se cambia. ¿Qué responde usted? Que no me interese de nada. Rectificar es de sabio y de necios tener que hacerlo a diario. González admite que el mismo cambió de opinión sobre la permanencia de España en la OTAN pero que en ese caso no fue por interés personal, tanto por hecho que ahora Sánchez actúa diferente. Yo estoy defendiendo las posiciones del PSOE. Es lo más peculiar de todo lo que pasa. Sobre esta imagen. Es de Aurora Boreal. Felipe González no entiende la reunión de Díaz con Puigdemont. Increíble, un desconocimiento absoluto. No hay ninguna explicación. Y sobre las críticas que él mismo recibe cuando da una entrevista. Cuando dicen, es que se ha hecho de derecha, ¿en qué? En su respuesta. ¿En qué? No hay novedad. Bueno, pues...